La gran sorpresa de este año fue la entrada de Mickey y Minnie Mouse al dominio público, específicamente su versión en blanco y negro, que debutó en el cortometraje animado Steamboat Willie en 1928, así como su versión silente en Plane Crazy. Estas figuras originales se presentan sin los refinamientos y atuendos más modernos que les son familiares. Entonces, lo que eso significa es que esas caricaturas y esos personajes se unen a todas las demás obras de dominio público y ahora seremos libres de copiar para compartir y lo que es más importante en los Estados Unidos, de desarrollar y crear nuevos trabajos basados en los personajes de Mickey y Minnie Mouse. No es la primera vez que esto ocurre, pues figuras como Drácula, Frankenstein, Romeo y Julieta también han sido liberadas en su creación original. En opinión de expertos consultados por Voz de América, podría ser una gran oportunidad para los creativos a que se beneficien. Más que despertar ansiedad, diría despertar la curiosidad y el uso de cómo van a poder utilizar esa imagen a su favor. Recuerda que Mickey es un personaje bien conocido y si lo lograsen utilizar a su favor, pues les va a generar notas, solo view, likes o aceptación del mercado, aceptación de que ya cuenta Mickey y ya cuenta Disney. Podría surgir un problema de marca registrada si se utiliza el personaje Mickey de 1928 de una manera que induce a error a los consumidores, haciéndoles pensar que están adquiriendo un producto de Disney cuando no es así. Mickey Mouse es un personaje que no se hace viejo, que no tiene hijos, que está siempre fresco, que está siempre con la misma ropa y no se ensucia, que es relativamente asexuado a pesar de tener una novia o una esposa. Los expertos consultados aconsejan la libertad creativa dentro de los límites legales. La clave es evitar ligerezas con elementos protegidos por derechos de autor de versiones más recientes del famoso ratón. José Pernalete, Voz de América, Miami.